Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rana Matthews TV. Este compacto que les voy a mostrar es del fútbol ganés, más precisamente de la Premier League de Ghana, así se llama la primera división. Un partido disputado en la tarde de hoy de Ghana. Aquí vemos como ambos equipos se pelean por rezar en el punto inicial donde está el campo de juego, donde se saca en el medio campo. Los equipos son el blanco, se llama Berekun Chelsea, es el local puntero de la Premier League Ganesa. Los rojinegros son justamente el Inter Allis, que en este caso va a estar derrotando al equipo local por 3 a 1, raramente derrotándolo, ya que el Berekun Chelsea viene puntero, viene puntero con 17 puntos y el Inter Allis después de esta victoria subió al décimo puesto con 10 puntos, tras 8 partidos disputados en la Premier League. Pero justamente no venimos a hablar de cómo se encuentran los equipos en esta liga, sino que venimos a hablar de un jugador particular. Se llama Victorien Adebayor, en el cual en este partido juega para los rojinegros, es el número 11. Si lo pueden ver en algún momento, vamos a ver un tiro libre de él. Aquí, justamente, tiro libre, mamita lo que acaba de hacer el arquero, increíble, esperó que la pelota pique más arriba, la pelota hace como un zapito en el pésimo estado del campo de juego y se le mete entre las piedras, viene aquí, hace como un efecto justo cuando cruza la barrera, no pica la pelota, hace un zapito y directamente se le manda de túnel al arquero. El primer gol de Victorien Adebayor ante el Berekum Chelsea. 1-0 se ponía el Interallis a los 32 del primer tiempo. Aquí vemos otro tiro libre, justamente, también de él, donde vemos que el arquero saca con lo justo. El sobrepique mataba al arquero, ya que el pésimo estado del campo de juego no ayudaba a los arqueros. Y aquí finaliza el primer tiempo. En el segundo tiempo se va a ver más gravitación de parte del Interallis. Vamos a ver que juega mucho mejor. También la defensa del Berekum Chelsea hace agua. Y aquí Samuel Armag, con la número 6, convierte el segundo para el equipo rojinegro. Vemos un pelotazo tirado a la nada, cabezazo que habilita al 6. Remata sin presión de la defensa que lo tenía que marcar. Y convierte el segundo. Cabe destacar que el cabezazo lo hizo justamente Victorien Adebayor. La asistencia se la da él. Y convierte el segundo. El arquero, nada puede hacer. Dejó casi todo el arco libre, también. Y ahora vamos a ver la réplica del local que hace un terrible golazo. En este caso, el que hace el gol es Agustín Gené. Miren el zapatazo. Misil. Que clava al ángulo el arquero. Con la punta de los dedos no la puede desviar. La mete más al fondo de la red. Aunque ya iba al fondo de la red. Vemos nuevamente el zapatazo. Y el arquero nada puede hacer. Deja más lindo. Y acá vemos nuevamente a la figura. Victorien Adebayor. Caño. Gol. Y en cara para el tercero. Miren. La baja de cabeza. Engancha. Amaga. Patea. Al segundo palo el ángulo la clava. Increíble el golazo que acaba de hacer Victorien Adebayor. No solamente el goleador y figura de este partido, sino también el capitán del equipo. Miren lo que acaba de hacer. Nuevamente. Baja la pelota de cabeza. Engancha con la izquierda. Para adentro. Amaga nuevamente con la izquierda. Patea. Apunta al segundo palo el ángulo. Nada para ser goleador. Espero que les haya gustado la cosita que les traje hoy. No olviden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho todavía. Y seguirme por redes sociales en arroba ranamate ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. Gracias por ver el video.